YouTube cambia los anuncios, prohíben usar TikTok en Montana y paga tu recibo de Total Play usando bitcoins. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 21 de mayo de 2023. Si no sabes en qué gastar tus bitcoins, te tenemos buenas noticias. Grupo Salinas hizo una alianza con Ibex Mercado, el cual es un proveedor de servicios de pago de Bitcoin Lightning. Con esto se facilitará el pago del servicio de cable, internet y teléfono de Total Play usando micropagos de Bitcoin. Grupo Salinas no ha aclarado cómo sería el proceso para congelar el precio de criptomonedas para evitar que los pagos se vean afectados por la variabilidad de la moneda. YouTube anunció que empezará a incluir anuncios de 30 segundos antes de mostrar contenido, los cuales no se podrán saltar a menos que estés pagando por YouTube Premium. Actualmente la plataforma incluye dos comerciales de 15 segundos los cuales puedes omitir. Los nuevos anuncios se mostrarán a quienes vean YouTube en una televisión. El streamer también empezará a aprobar publicidad que aparezca cuando pausas la visualización de un video. Google actualizó su política de inactividad para que a partir de diciembre de 2023 se eliminen las cuentas gratuitas de Google que no hayan sido utilizadas en al menos dos años. La compañía dijo que no planea eliminar cuentas que hayan subido videos a YouTube. Google enviará varias notificaciones antes de eliminar las cuentas. Y esto no afectará a las cuentas que sean parte de un plan de negocios. Si eres suscriptor de Twitter Blue, ahora podrás subir videos de hasta dos horas de duración a la plataforma, duplicando el límite anterior. Los videos podrán tener un tamaño de hasta 8 GB con una resolución máxima de 1080p. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el gobernador del estado de Montana en los Estados Unidos firmó una ley que prohíbe la distribución de TikTok en las tiendas de aplicaciones dentro del estado. Los operadores de las App Store podrían pagar una multa de $10,000 dólares al día si cometen una infracción. Su propuesta de ley prohíbe las descargas de la aplicación, pero no impide las actualizaciones ni el acceder a la versión web. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y los ciudadanos podrían seguir utilizando TikTok si ya lo tenían instalado en sus dispositivos. TikTok dice que apelará el fallo, pero no dio detalles sobre una posible demanda. La Asociación de Comercio de Internet, NetChoice, la cual lucha contra las leyes que regulan la libre expresión en Texas y Florida, catalogó la ley de Montana como inconstitucional. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 seguidas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. La prohibición del uso de TikTok dentro de la jurisdicción del estado de Montana es la primera prohibición pasada dentro de los Estados Unidos y una de las varias que se han propuesto a nivel mundial para limitar el uso de la popular aplicación. El gobernador del estado, Greg Gianforte, anunció que esta propuesta de ley se hizo para poder proteger la información privada y personal de los usuarios del malévolo Partido Comunista Chino. Ojo, esto de malévolo se lo estoy agregando yo y esta es una parte editorializada sobre lo que están expresando y no creen que eso es lo que dijo Gianforte. Entonces, un pequeño disclaimer por allá, ¿no? Este es uno de los casos en que los políticos que buscan treparse a temas de aparente interés nacional se están enfocando en propuestas de supuesta protección de los ciudadanos y no entienden que no entienden. Por su parte, bueno, es interesante porque tenemos a la portavoz de TikTok que es Brooke Overweaver y ella alegó que esta legislación infringe los derechos de los ciudadanos de Montana relacionados, ¿adivinen con qué? Pues con la primera enmienda y la libertad de expresión y agregó que la plataforma contribuye a empoderar a cientos de miles de personas en el estado. La propuesta, el nombre por si la quieren buscar en algún lugar en internet para que la lean completa y de hecho es muy simple, o sea, tampoco no se vayan a complicar, es la SB, con B de burro, SB419 y como les mencionaba es muy simple. Básicamente dice que TikTok no podrá operar dentro de la jurisdicción territorial de Montana y solicita a las tiendas y aplicaciones que no permitan la descarga de las aplicaciones. Ojo, porque ahí tenemos algunas cuestiones en la legislación que no se especifican, por ejemplo, si una multa no va a caer sobre el usuario que esté empleando la plataforma, sino que se van a ir directamente sobre las tiendas y aplicaciones, la tienda de Google, la tienda de Apple, de las dos plataformas principales para dispositivos móviles y ellos les podrían cobrar hasta 10 mil dólares por violación al día. Ojo, ¿en qué consiste una violación? Pues es en cada ocasión que un usuario pueda acceder a TikTok y o se le ofrezca la posibilidad de hacerlo o de descargar la aplicación. Entonces, si tiene cinco usuarios dentro de un mismo día, pues multipliquen esos cinco por los 10 mil dólares. Entonces serían 50 mil dólares porque descargaron una aplicación precisamente de la tienda de aplicaciones. Y aquí hay algunos detalles que se me hacen fascinantes. Entonces tú podrías irte a otro estado, descargar la aplicación, regresar y no tendrías ningún problema porque no van a estar penalizándote a ti como usuario. Si están viendo video, podrían encontrar mi cara y mi expresión de en serio, hasta ahí das tú tratando de establecer una legislación que limite el uso. ¿De qué manera te van a estar espiando? Además, nuevamente, ¿cuáles son los datos que te va a estar robando el malévolo partido o comunista chino? Son cosas que tú le estás dando gratis a otras aplicaciones y que a final de cuentas pues no son necesariamente parte de la información que le sea útil como parte del espionaje. Tú sabes, es que volvemos a otra crisis de persecución de brujas, como en la época del macartismo, en el cual ahora vamos contra China y los comunistas. Pero bueno, el manejo de esta supuesta regulación está muy mal planteada porque de entrada, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, es muy absurdo. Y técnicamente, pues dentro del mismo estado vas a poder seguir utilizando la aplicación o la versión web, perdón, de la aplicación o abres la versión dentro de Chrome, dentro de Safari, dentro de tu celular y vas a poder, aunque no tengas la aplicación, seguir utilizando el contenido. Y recuerda que, por ejemplo, ahí te piden también cuestiones como la ubicación, tus preferencias y el acceso a tus credenciales para que puedas acceder a tu cuenta. Entonces, está bien absurdo este detalle. La ley no va a entrar en vigor hasta 2024. Les voy a ser bien sincero, no creo que pase. Van a poner muchas limitaciones o por lo menos van a tener que modificarla en todo caso. Cabe destacar que esta misma ley establece que si TikTok corta sus vínculos con ByteDance, que es su compañía matriz y es china y tiene vínculos con el malévolo Partido Comunista Chino, pues entonces si se rompen esos vínculos, pues ya no habría ningún problema. O si alguien compra la plataforma y este alguien no está dentro de un país que es parte de un gobierno adversario, o sea, Rusia, Irán, Venezuela, no sé, cualquier país que no tenga vínculos con algo que no sea la democracia, la libertad y las águilas calvas, pues bueno, a final de cuentas vas a poder testar sin problema. Cabe recordar que en Estados Unidos esta ley, bueno, no esta ley, sino la ley estatal está por encima de la ley federal. Entonces, estas tienen un mayor peso sobre los usuarios, sobre la implementación. Por eso son los Estados Unidos de Norteamérica. En caso de que no supieran qué ser el nombre del vecino país del norte, no, no es América, América es todo el continente, aunque en inglés, pues bueno, es como muchos se refieren a ello, pero por eso se da mucha, mucha prioridad sobre lo que pasa dentro de los estados. Esta ley va a ser apelada, no se han dado más detalles, seguramente va a haber alguna demanda, se va a meter alguna información por allá para que se trate de revocar, aunque ahorita yo creo que también están como que tanteando las aguas de ver qué tanto afecta a los usuarios, La mayor queja que se ha puesto por varios gobiernos en contra de TikTok es que la aplicación podría compartir la información de esos usuarios al gobierno chino. Recordemos que el país tiene legislaciones y restricciones impuestas a las empresas que operan dentro del gigante asiático, dentro de China, y el mayor miedo es que la información de los ciudadanos del mundo sea manipulada y aprovechada por los malos de la película occidental. Digo, Facebook prestó datos que sirvieron para la manipulación de una elección, al parecer por el gobierno ruso, aunque después surgió un estudio muy interesante sobre el impacto que tenían estas supuestas manipulaciones en Twitter, no en Facebook, precisamente para incentivar el tipo de voto y resultó que el impacto era mínimo, o sea, tampoco exageremos con esas cuestiones, ¿no? Imagínate qué es lo que estaría pasando si los chinos tuvieran acceso a tu celular, dentro de ellos fabricaron prácticamente todas las piezas de tu celular y no solo tu celular, entonces como que el depender de aplicaciones se me hace hasta absurdo, aunque la paranoia estadounidense en contra de lo que pasa en China, recordemos que también le costó precisamente a Huawei el hecho de que ya no pueden establecer ni vender dispositivos como modems, que vendían muchísimo en Estados Unidos, entonces pues el miedo no anda en burro, ¿no? Es bien divertido porque la satanización de las herramientas de comunicación, de entrada, no es algo nuevo. Todos sabemos que cosas como el cine o los videojuegos solo fomentan a la violencia, como te dijo tu tía católica. Y los retos a hacer estupideces surgen en varios lados, en distintas plataformas. Recordemos que la semana pasada teníamos a Johnny Montesana, que estuvo tratando de hacer parkour en Guadalajara, afuera de la fachada del Palacio de Gobierno de Guadalajara y Mocos se da un golpe contra una de las cornisas de una de las ventanas y destruye parte de la cantera que estaba en la fachada. Y ojo, porque ese monumento es protegido a nivel nacional, pero él podría estar subiendo precisamente este tipo de cuestiones, este tipo de plataformas, a otras plataformas, su contenido y su video. La legislación de herramientas tecnológicas usualmente va muy detrás de la implementación y uso de estas, y es necesario esperar para entender cómo va a usar estas herramientas los distintos usuarios, las distintas personas, para poder evaluar su impacto. Desafortunadamente, la actual satanización de las plataformas más populares hace quedar mal parada a la paranoia nacionalista. Los riesgos de filtraje de información están más presentes en usuarios que buscan mejorar códigos de programación y suben sus datos a herramientas como ChatGPT o Alcopilot. Tienes gente que trabaja para una empresa como Apple o como Samsung, y aquí lo hemos reportado, y subían códigos para tratar de mejorarlo con otras herramientas, y ojo porque eso pasaba a que alguien a que terceros pudieran analizar y revisar todos estos datos. Esto, por lo menos el banear este tipo de operaciones, tiene una lógica más directa que el bloqueo de aplicaciones por el país de origen de las mismas, en donde no se ha presentado hasta el momento evidencia concreta de usos indebidos. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre otras personas que han buscado prohibir el uso de TikTok, revisa nuestro episodio 279 en donde encontrarás más información al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Espero que tengas un excelente inicio de semana. ¡Gracias!